Perdón, ¿me decías? A ver, déjame, te voy a presentar, te voy a poner mi presentación. ¿Cuál pantalla estás viendo? Estoy viendo el que es como modo presentador. Esa es la que no quiero que se vea. A ver. A ver, ¿sabes cómo se los puede configurar? Aquí está, ya, ya ve. A ver, ¿ya estás viendo la presentación? Listo. Esa es la que quiero que se vea, ¿no? Ya se ve bien la presentación, ¿no? Sí, 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 se ve perfecto. Lo que no veo es lo del audio, ¿no? Este, que todavía me sigue, sigo escuchándolo aquí en este. Ahí en el panel de control, ¿ya? Ya, ya quedó. Bueno, pues a esperar, ¿no? Sí, exacto, vamos a esperar un ratito. Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. Me puse en mute. Oye, ¿cómo me pongo en mute? Hay un micrófonito al lado, en el panel de control, casi por donde dice audio. Ahí te pones en mute. Ya, muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Bueno, bueno, Omar. Omar, Omar. Hola, Omar, dice que no estás conectado al audio. Ayer tuvimos un tema con un partner que no estaba como bien configurado la herramienta y tuvo que volver a instalar. No sé si sea eso. Porque si estás y si estás como organizador, deberíamos de escucharte, pero dice que no tienes como conectado el audio. No sé si lo estés ocupando como en una diadema. Sí, yo sí escucho a Carlos y creo que Carlos también lo escucha a mí. Sí, sí, sí. También Yasmín nos escucha muy bien. No sé si ya quieras empezar, Carlos. Si ustedes díganme, sin problema. Sí, ya. Bueno, miren, hay nueve personas adentro y disculpa. Y al parecer nos escuchan bien. Bueno, los demás que están adentro nos pueden confirmar, por favor, si nos escuchan correctamente. Aparte de Yasmín, que ya nos confirmó. Sí, ya nos escuchan perfecto. Seguro. Seguro. Bueno, entonces, si quieren empezamos. Pues me voy a presentar para que todos me conozcan. Mi nombre es Carlos Díaz. Yo trabajo, soy ingeniero de preventa aquí en Checkpoint Software Technologies de México. Y, pues bueno, yo básicamente me encuentro... Me toca atender el sector financiero. Me toca atender todo lo que sería gobierno. Y hoy voy a hablar de un producto nuevo. Los que ya fueron al CPX van a saber un poquito más de qué hablo. Se llama Infinity SOC, ¿no? Y veamos a Infinity SOC como una herramienta que nos ayuda a mejorar lo que serían las operaciones de nuestros SOCs. Porque, pues bueno, básicamente nos brindan herramientas o nos brinda herramientas para todo el tema de detección de amenazas, ¿no? Ahorita voy a dar un poquito de contexto. Vamos a ver diferentes herramientas que trae el Infinity SOC. Si tienen alguna pregunta, el tema a veces puede ser un poquito complicado. Aquí le da, pues este... El mercado a donde va dirigido es un mercado de servicios. En donde, pues bueno, nos podamos unificar con algún... Con herramientas ya preexistentes, ¿no? Con lo que serían correlaciones de eventos, APIs. Y, pues sí, apoyar en la parte de descubrir amenazas avanzadas, ¿no? Que es lo principal a lo que la compañía se dedica, ¿no? Entonces, si tienen dudas, por favor no duden en preguntarme. Estamos aquí para tener cualquier duda. Y bueno, vamos a hablar un poquito del contexto, ¿no? Infinity SOC nace de la necesidad que estamos viendo hoy en día en el mercado. Es que muchas veces, pues bueno, nuestros clientes tienen centros de operación de seguridad, ¿no? Que es muchas veces que se brindan como servicio, ¿no? Y estos SOCs, pues bueno, la operación que hacen, pues básicamente es la primera línea de defensa que ante los ataques dirigidos en cualquier organización son ellos los que reciben los tickets. Los que muchas veces se encargan del monitoreo de los equipos, del monitoreo de la red, de monitorear múltiples soluciones. Y de aparte también de checar la seguridad e integridad de la institución, ¿no? Algo que hemos encontrado en el mercado es que, bueno, pues estos equipos tienden a ser multidisciplinarios. Si se dan cuenta, son perfiles muy variados. Y existen varios retos, ¿no? Un reto, por ejemplo, es la experiencia de la gente que está aquí, ¿no? O sea, como saben, a mí me ha tocado atender o me ha tocado trabajar con este tipo de equipos. Y algo difícil es, por ejemplo, la capacitación de este personal, ¿no? Porque no solamente se dedican a la búsqueda de amenazas, ¿no? Sino también los tenemos operando firewalls, los tenemos operando proxys. Y aparte, pues tienen que estar haciendo toda la parte de manejo de incidentes. Entonces, el tema de la experiencia es algo que se vuelve crítico en esta parte. Y algo que lo que busca Infinity Sock es acortar esa parte o esa brecha, proviendo herramientas mucho más sencillas y automatizadas, ¿no? Otro punto importante que nos ha tocado ver es el tema de presupuesto, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho que como son áreas operativas, el reto que se tiene es el retorno de inversión, ¿no? Entonces, muchas veces a estas áreas no se les brindan o muchas herramientas, cuentan con un par de herramientas para toda la parte de correlación de eventos. Creo que se puede oír un poquito de eco, no sé si alguien tiene su micrófono o prendido. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? También que tenemos que tratar. Y sobre todo, para este tipo de soluciones, el gran volumen es de logs que se maneja. Yo creo que las personas que hemos sido operativos y nos ha tocado ver, por ejemplo, los firewalls, cómo se configuran, dónde se les prende todo el logueo, se vuelve extremadamente detectar, por ejemplo, un incidente de seguridad, ¿no? Y sobre todo, no tanto detectar, porque podemos ver el log, pero saber discriminar si este incidente de seguridad realmente es algo real o es algo que tengamos que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, el tema de operación se ha vuelto muy, muy complejo en este tipo de equipos. Y es ahí donde, por ejemplo, el mercado que está buscando atacar Checo, ¿no? Entonces, si queremos definir qué es Infinity SOC, básicamente es un grupo de herramientas que está pensada en ayudar a los equipos de operación, ¿no? Aquí estamos hablando de un término SOC, pero realmente la herramienta puede ser adquirida por cualquier equipo, por cualquier compañía que esté preocupada por seguridad, ¿no? Que tenga la apertura, que tenga un CIEM, eso sí es importante también mencionarlo, y que tenga un equipo de operaciones pequeño, ¿no? Entonces, lo que busca la solución es tener un conjunto de herramientas inumeradoras para mejorar todo lo que sea la perspectiva de seguridad, ¿no? Lo que busca el objetivo como tal de esta herramienta, donde debemos ayudar es la parte de automatizar las tareas de detección y respuesta a incidentes, ¿no? Es algo importante porque como tal la herramienta lo que nos va a brindar es toda la inteligencia, todo el monitoreo, que las personas que están operando, pues básicamente no le tengan que dedicar tanto tiempo a la parte de correlación de eventos, a la parte de generación de expresiones regulares, sino que ya nos dé toda, el Infinity SOC nos dé todo ese tipo de herramientas, ¿no? Para automatizar las respuestas, ¿no? También, como tal, nos ofrece un sistema de inteligencia proactivo. Esto significa que básicamente cuando conectamos nuestras plataformas de CIEM, nuestros firewalls hacia la plataforma Infinity SOC, pues bueno, tenemos una plataforma que va a ser accionable, ¿no? Que no solamente nos va a servir para ver cómo está el ecosistema de salud, ¿no? Sino que nosotros también podamos ver o podamos poner patrones clave, búsquedas claves, por ejemplo, de dominios, por si queremos proteger algún tipo de recurso de la compañía, ¿no? Y bueno, también tener todo el tema de herramientas de threat hunting, donde nosotros podamos buscar indicadores de compromiso, que nos pueda ayudar y nos dé todo el ciclo de vida de esa amenaza, ¿no? Entonces, ahorita lo estoy platicando, en otros slides vamos a ver cómo se ve la herramienta. Ahorita lo que quiero es que ustedes entiendan los puntos principales, ¿no? Y algo que te hay que tener en cuenta, bueno, la herramienta reside en tres pilares principales, ¿no? Que es la parte de acciones de búsqueda, la aceleración de investigación y la parte de respuesta a incidentes, ¿no? Algo que sí me gustaría recalcar, y esto es, Infinity SOC es un servicio. ¿Qué significa esto? Que el cliente no tiene que tener infraestructura checkpoint para comprar este producto, ¿no? Ahorita voy a hablar en el siguiente slide la parte de la integración. Entonces, pues bueno, se dividen varias herramientas, ¿no? Entonces, en la parte de acciones de búsqueda productiva, pues bueno, lo que buscamos es que la empresa o las instituciones que adquieran este servicio, pues tengan múltiples feed, ¿no? Que nosotros seamos quienes nos encarguemos de, por ejemplo, recopilar todas las amenazas que apuntan a una compañía y dar toda esa información, ¿no? Si tú tienes servidores web, que checkpointe de toda la parte de los inteligencias, toda la parte de los feeds, toda la parte de las últimas de tendencias de seguridad con respecto a las versiones que tienes de tus servidores. Y como les comentaba, este es un servicio, ¿no? No significa que, por ejemplo, los equipos de SOC hoy en día no lo puedan hacer, ¿no? Existen empresas que también se dedican a esto. El tema aquí es, por ejemplo, cuando tenemos empresas que tienen un equipo muy reducido del SOC, que no tienen tanta experiencia en el manejo de incidentes de seguridad, lo que hacemos es darle las herramientas para que mejoren su operación del día a día, ¿no? En la parte de aceleración, de investigación, ahí tenemos varias tecnologías para recortar el tiempo de lo que sería la investigación. Tenemos toda la parte del Threat Cloud. Y veamos en Infinity SOC como todas las herramientas que hoy en día tienes, es Checkpoint, es toda la apertura de estas herramientas para que nosotros podamos preguntarles el estado de salud o la postura de seguridad de nuestra institución, los últimos feeds de seguridad que se han visto, por ejemplo, con respecto a nuestra red, cosas que van más enfocadas hacia lo que sería nuestra infraestructura, ¿no? Y bueno, como tal, también tenemos toda la parte de respuesta a incidentes con las herramientas. Ahorita les voy a mostrar cómo se ven las herramientas. Entonces, ahora lo importante aquí de la parte de Infinity SOC es cómo nos integramos hoy en día a nuestros clientes, ¿no? Ya lo comenté. No porque la marca sea Checkpoint significa que el cliente tenga que tener servicios ya de Checkpoint, no tenga que ser ya un cliente de Checkpoint, no tenga que tener Firewalls, ¿no? Básicamente la herramienta busca ser agnóstica, ¿no? Ahora, ¿cómo nos podemos integrar con las instituciones? Si vemos al lado derecho tenemos al CIEM, que yo creo que cualquier compañía hoy en día tiene un correlacionador de evento. Y es, pues bueno, muchas veces es a donde se guarda todo lo que serían los logs de todos los equipos de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que hace Infinity SOC? Bueno, básicamente lo que hacemos es generamos un conector con los principales CIEMs que existen en el mercado, sea Splunk, sea Q, Qridar, el que sea, ¿no? Y lo que vamos a hacer con esa integración es de que tomemos los logs del CIEM y en vez de tener, por ejemplo, personas que estén viendo una pantalla donde se vean los logs pasar, tener todo un esquema de inteligencia artificial que te pueda discriminar, que es un falso positivo, de que sí realmente es un ataque basado en los logs que estén llegando a tu CIEM, ¿no? Como tal, no se instala nada en on-premise, de hecho, todo es a través del portal, portal.checkpoint.com, entonces, es una plataforma SaaS, ¿no? Otro punto importante que podemos usar para la parte de integración es todo el set de APIs, que... Hola, Carlos, perdóname que te interrumpa. Parece que no nos escuchan. Ok. A ver. Uf, ya me metió un buen speech. Sí, 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 seguro, ¿no? Sí se escucha, sí se escucha, escucha todo lo demás, menos la sesión. ¿Qué es todo lo demás? Sí se escucha. Pues, al parecer, son pocas personas las que tienen como problemas con el audio. No sé qué sea todo lo demás. No te voy a... No te voy a... Yo tampoco. Pero si quieres continuar, y mientras yo voy tratando de ayudar a las personas que no pueden escuchar, ya que la mayoría sí no se escucha. ¿Vale? Seguro. Porfas, ¿no? Creo que, bueno, para los que tengan... Bueno, no creo que me escuchen ahorita, ¿no? Entonces, pues sí, si me puedes apoyar ayudándolos con el tema del audio, no tengo ningún detalle, ¿no? Yo, lo que podemos hacer es extender un poquito la parte de sesiones de preguntas, y igual me regreso a... Si alguien no entendió algo, pues me regreso, ¿no? Vale, vale. Entonces, pues bueno, seguíamos hablando de toda la parte de APIs, y lo que busca la herramienta, pues bueno, básicamente es una herramienta abierta. Les voy a ser honestos, la verdad, Infinity Sock no es un producto nuevo. Ya teníamos algo muy similar en el mercado, con varias marcas, ¿no? No varias marcas, sino varias... Pues sí, bueno, vamos a dejarlo como varias marcas, ¿no? Tenemos, por un lado tenemos toda la parte Sunblast, por otro lado tenemos toda la parte ThreadCloud, por otro lado tenemos todo el equipo DRT, ¿no? Entonces, lo que hace Infinity Sock es conjugar todas estas herramientas y abrirlas hacia el exterior a través de APIs, para que los equipos de Sock, pues bueno, si tienen alguna herramienta o si quieren desarrollar algún house, pues bueno, o si encuentran un feed de seguridad, pues a través de un API le pueden hacer una pregunta a nuestro Cloud, a nuestro ThreadCloud, para saber si un feed, para tener un hash, cualquier tipo de cosas, ¿no? Y el último punto y el principal es que estas herramientas, aparte que nos integramos con el CIEM, aparte que tenemos toda la parte de APIs, son herramientas totalmente web, ¿no? Si, por ejemplo, la persona o el equipo que compre esta herramienta, pues bueno, básicamente quiere un portal donde se vea toda esta información, tenemos un portal web totalmente disponible, donde se pueden llevar todo el tema operativo, ¿no? Entonces, entonces, pues bueno, tenemos toda la parte de aceleración de busco. Desde que, pues bueno, hoy en día los equipos de Sock, las personas que se digan a la operación, no tienen la habilidad o los ojos necesarios para poder hacer investigaciones muchas veces de seguridad, ¿no? Cuando tenemos un CIEM, más o menos en una empresa pequeña, estamos hablando que un CIEM puede generar, o cualquier equipo de red, ¿no? Un checo en un firewall, un anticorreo electrónico, genera alrededor de 10,000 registros o 50, perdón, sí, 10,000 registros en la entrada de lo que serían estas herramientas de correlación, ¿no? Hacer ese proceso manual se vuelve sumamente complicado, ¿no? Porque no tenemos, el personal técnico no puede estar operando todo el día el CIEM, no puede estar viendo todo el día el CIEM, y discriminar realmente algo del CIEM se vuelve muy, muy complejo, ¿no? ¿Qué es lo que sí hace Infinity Sock? Ya vimos que Infinity Sock se conecta con este tipo de herramientas. Básicamente, Infinity Sock es un motor de inteligencia artificial que lo que hace es tomar los registros que estamos viendo de los CIEM, o de los Fargo's o de equipos de seguridad, y a través de este motor de inteligencia checar, si existe una conexión de un punto A a un punto B, vemos las dos IPs que están implicadas, aplicadas, checamos a través del ThreadCloud que no sean conexiones o que no esté yendo hacia una botnet la conexión, checamos los flujos de tráfico para ver que estén dentro de los parámetros que tenemos de las métricas tomadas, de que sería una conexión común, una conexión bien hecha, y todas las desviaciones que vemos a nivel de red de los clientes, es lo que realmente sí alertamos, ¿no? Y, bueno, siguiendo con este tema, pues, bueno, el acercamiento tradicional muchas veces falla, ¿no? Porque nuestros equipos de respuesta a incidentes trabajan en nuestras compañías, ellos se encargan de ver los incidentes que están dentro de nuestra corporación, pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Y a mí me ha tocado, por ejemplo, en el tema operativo de los CIEM, de que muchas veces se trabaja en base a expresiones regulares, ¿no? Tenemos una expresión regular o un patrón que hace sentido cuando vemos un ransomware, ¿no? O cuando vemos un ataque de DOS. Pero, ¿qué pasa con las nuevas amenazas? Y eso lo hacemos porque, bueno, es algo que ya observamos, que ya analizamos, que hicimos quizás la ingeniería inversa para sacar esas expresiones regulares, ¿no? Pero, ¿qué pasa con un volumen tan grande de logs y con nuevas amenazas que hoy en día que no conocemos, ¿no? Pues, no somos capaces de detectar ese tipo de patrones ni mucho menos escribir expresiones regulares para eso, ¿no? Entonces, la parte de detección de anomalías se vuelve sumamente complejo, ¿no? Entonces, en el caso de InfinitySock, lo que nos ayuda es a reducir esa brecha, ¿no? Básicamente, el producto es, como les comentaba ya, es un servicio y tiene más de 200 personas dedicadas al tema de investigación y actualización de estos feeds, ¿no? Entonces, para los que no conocen Checkpoint, tenemos una solución que se llama ThreadCloud, que básicamente todos los productos de Checkpoint se alimentan de ese ThreadCloud, ¿no? Cualquier amenaza que vemos a nivel global va a parar a ThreadCloud y el motor de inteligencia artificial que toma InfinitySock está alimentado por toda la parte de ThreadCloud y la parte del IRT, ¿no? Entonces, lo que buscamos es tener una tecnología que sea preventiva. Entonces, ahora, bien, ¿cómo funciona? Ya les comentaba que tenemos toda la parte de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, como saben, pues, bueno, la parte de inteligencia artificial tiene un módulo de búsqueda multicapa, ¿no? Esto significa que usamos múltiples motores para checar la parte de correlación de eventos, ¿no? Por ejemplo, desviaciones en el tráfico, la parte de los feeds que tiene Checkpoint, la parte de los Blitz anti-Bot, de anti-Firewall, bueno, de Firewall no tanto, de IPS. Y lo que hacemos es proveer una línea de base de comportamiento de la red, ¿no? La idea de este motor es que sea un motor totalmente adaptativo, ¿no? Que es lo que les comentaba, que aprende el ThreadCloud y que se aplique a los eventos del cliente que adquiere esta solución, ¿no? Lo que busca estas soluciones es que sea totalmente predictiva, ¿no? ¿Esto qué significa, por ejemplo, si nosotros que somos, imaginemos que somos del sector bancario, estamos teniendo o estamos viendo que existen, que ya atacaron quizás a otra compañía del mismo sector a través de un ataque de DOES y estamos viendo que a otra compañía también lo están atacando. Lo que nos va a hacer o lo que nos va a ayudar a esta herramienta es a predecir el próximo ataque que va a llegar a nuestra institución, ¿no? De esa manera podemos ser preventivos, ¿no? Como les comentaba, esto se integra muy bien con la solución de Checkpoint y podemos hablar, por ejemplo, si es un Checkpoint y contratan el servicio Infinity Soft, podemos hacer medidas de prevención, ¿no? Pero si es un cliente que no sea Checkpoint, pues bueno, básicamente les podemos dar las medidas y las métricas para que ustedes de forma proactiva configuren sus dispositivos y puedan evitar este tipo de ataques, ¿no? Y la idea con esto es que pueden ustedes detectar y responder de forma oportuna en base al motor de inteligencia artificial que les estamos ofreciendo a través de lo que sería la solución de Infinity Soft, ¿no? Entonces, de esta manera, pues bueno, podemos exponer los ataques. Entonces, no sé si vieron ahí en el slide anterior, dice menos de 1% de falsos positivos. Ahorita les voy a explicar un poquito de dónde viene ese número. Entonces, algo que es importante recalcar es que, bueno, que Infinity Soft como tal no es un producto nuevo, ya les había comentado. Básicamente viene de varios productos a nivel global, de varios servicios que ofrece ese Checkpoint. Básicamente lo que hace Infinity Soft es tomar esos productos, esos servicios y conjugarlos en una interfaz y en un motor de inteligencia artificial, ¿no? Ya hemos hecho muchísimas pruebas de concepto con este tipo de motores de inteligencia artificial y algo que está bien documentado internamente en la solución, en la parte de Checkpoint es unas pruebas que hicieron con más de 70 mil dispositivos, ¿no? De los cuales pudimos detectar 7 mil dispositivos infectados y de los cuales solamente tuvimos 3 errores de falsos positivos, ¿no? Entonces, podemos decir que tenemos un umbral de detección bastante bueno y tenemos un umbral de falsos positivos muy, muy bajo, ¿no? Entonces, es bastante buena esa parte de la herramienta, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la herramienta? Pues, bueno, básicamente lo que hace la herramienta es todo el proceso de aprendizaje a través de estos conectores que tenemos por parte del cliente que nos envían información. Y lo que hacemos es hacer todo el análisis de red, ¿no? El comportamiento del tráfico, checar el número de sesiones que tienen las conexiones, checar el ancho de banda que consume una conexión, la predicción de tráfico, el flujo de conexiones y de esta manera poder detectar, por ejemplo, eventos que sean benignos y eventos que salgan de esta desviación, que salgan de este patrón para poder agilizar el proceso de búsqueda de equipos infectados quizás en la red, ¿no? Entonces, en base a esta correlación de eventos, en base a este motor de inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es poder detectar, por ejemplo, hosts infectados dentro de la red, hacia dónde se está moviendo el malware, cuántos hosts ha infectado, si, por ejemplo, ya se detectó un malware en un servidor, a qué otros servidores ha brincado. Y todo esto lo podemos presentar en un ambiente totalmente gráfico, ¿no? Entonces, como les digo, lo que hace el motor de inteligencia artificial es checar las conexiones, el número de sesiones, la volumetría, para así poder generar un patrón de saber qué sale de esta información y poder detectar anomalías, ¿no? No sé si va quedando claro, espero que sí. Es un poquito complejo. A mí también se me hace un poquito complejo el producto, ¿no? Y de esta manera, pues bueno, poder exponer un ataque, ¿no? Y es todo el flujo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos detectar con toda la parte de InfinitySock? Primero que nada, hosts infectados, si también existe tráfico anómalo, túneles a través de red, APTs, o ataques dirigidos como tal a la organización. Esta es solamente una herramienta. Tenemos otra que se llama ThreadGuard, que voy a hablar ahorita a continuación. Y ThreadGuard es... Ya vimos que la herramienta se puede conectar a la red interna, puede sacar todo el monitoreo de hosts y todo eso. Pero ThreadGuard lo que hace es cómo nos vemos de cara a Internet, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo se ve la parte de... De esta parte de la solución que se llama AnalystMind como tal. Y AnalystMind es toda la parte de correlación de eventos para, a través de inteligencia artificial, detectar patrones anómalos en la red, ¿no? Así es como se ve AnalystMind, ¿no? O así es como los operadores estarán viendo la solución, ¿no? Como les comentaba, pueden ver el flujo de tráfico, pueden ver las infecciones a nivel de red de los hosts, hacia dónde se están comunicando, cuántos hosts ya dentro de la red, una vez que se vio el ataque, ya se encuentran infectados. Nos muestra todo el mapa de hacia dónde van las conexiones, hacia dónde va el flujo de tráfico de este malware. Y sobre todo, también nos da una línea de tiempo de cómo ha pasado la infección, ¿no? Donde podemos ver, oye, el host, el ataque de día cero, el host que primero se infectó, fue tal día, y a los tres días ya tenemos 10 máquinas infectadas, ¿no? Nos puede dar toda esa parte de volumetría para que nosotros podamos tener una idea de cómo ha venido ocurriendo el ataque, ¿no? Entonces, es bien importante. Digo, todo esto está muy de la mano con los motores de checkpoint. Y es básicamente, si ven el producto, pues es tomar estos motores de checkpoint y llevarlos a un servicio nube, ¿no? Donde lo que hacemos es analizarlos a través de las entradas que nos puede dar, por ejemplo, un CIE, otro equipo que nos pueda mandar logs, ¿no? Equipos que nos puedan interconectar. ¿Hasta aquí todo claro? Espero que sí. Entonces, ahora, pero ya vimos lo que sucede dentro de la red. Pero ahora, ¿qué pasa con los ataques que se encuentran fuera de la red? Por ejemplo, una soplantación de marca, todo lo que sería ataques dirigidos de phishing que estén usando, por ejemplo, nuestros dominios o dominios muy similares a lo que nosotros, por ejemplo, Paypal, ¿no? Paypal.com.io, Paypal.com.bla, bla, bla. Donde serían dominios muy similares y que a través de ese tipo de dominios se estén haciendo campañas para llegar a nuestros clientes y poder robar información o simplemente hacer ataques dirigidos a ellos, ¿no? Entonces, dentro de este conjunto de soluciones tenemos una herramienta que se llama ThreadGuard que básicamente ThreadGuard nos permite hacer toda la investigación de cara a internet, ¿no? ThreadGuard es un conjunto de feeds donde nosotros ponemos, oye, yo soy la compañía tal, quiero que me protejas mi dominio, ¿no? Y lo que va a hacer ThreadGuard es checar todos los dominios que están muy similares a los nuestros y, por ejemplo, checar cuándo fueron registrados, si esos dominios han sido vistos, por ejemplo, por motores de phishing o, por ejemplo, si han estado involucrados en campañas más elaboradas de su implantación de envío de correo masivo que estuviera afectando a nuestros clientes y nos ayuda a acortar el proceso donde nosotros podemos dar de baja esos dominios y de forma proactiva proteger a nuestra compañía de cara a internet, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hace ThreadGuard es una solución es totalmente SaaS. Nosotros podemos definir palabras claves, por ejemplo, direccionamiento IP de dominios y lo que va a hacer ThreadGuard es va a checar, va a hacer una investigación en internet para ver cuáles son los eventos o cómo se está hablando de estos dominios, de estas direcciones IP de cara a internet. Por ejemplo, si alguna IP ya está siendo atacada y alguien posteó algo en la deep web, pues, bueno, lo que va a hacer ThreadGuard es darnos todo ese contexto para que nosotros de forma proactiva podamos proteger esos recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esta solución? Pues, bueno, por un lado, tenemos que dar de alta todo el tema de dominios y lo que va a hacer este Infinity Socket, toda la parte del servicio, es hacer una investigación proactiva, ¿no? Checar dominios similares, checar campañas de hacktivistas para, de esa manera, checar cómo está nuestra infraestructura de cara a internet, ¿no? Y llevar una exposición de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace ThreadGuard? Básicamente, descubre todos los ataques que están fuera de la institución. Nos ayuda a tener todo un proceso de investigación de cara a internet con analíticos detallados donde podemos ver, podemos dar incluso de baja dominios que estén suplantando al nuestro, que eso es bien importante porque muchas veces, pues, sí, nos dedicamos a poner un firewall, ¿no? En nuestra red. O tenemos, no sé, un anti-spam. Pero resulta que nuestra compañía, alguien ya generó varios dominios similares a los nuestros y está haciendo campañas para atacar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos frenar ese tipo de ataques, no? Y es ahí que podemos usar la parte de ThreadGuard, ¿no? Y así es como se ve la herramienta. Básicamente, aquí, por ejemplo, podemos ver todos los dominios que son maliciosos. En este caso, estamos usando Paypal. Estamos, hicimos la correlación o el alta del dominio de Paypal. Y, por ejemplo, podemos ver todos los dominios que están similares en lo que sería URL, incluso en la página web. Podemos tener un motor de navegación segura por si queremos ingresar algo de información. Básicamente, lo que va a hacer es generar un navegador. Podemos, por ejemplo, ahí dice Paypal Palability, ¿no? O sea, no es ni siquiera el dominio de Paypal. Y aquí lo más importante es de que esta herramienta nos puede ayudar a dar de baja ese dominio reportándolo con los carriers, con los proveedores de Internet, para que dentro de los DNS se quite esa entrada de dominio, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que es un servicio que da el Infinity Sock. Entonces, ya vimos, ¿no? Por un lado, tenemos toda la parte de exposiciones de ataques a nivel de red y también estamos protegiendo ataques fuera de la red, ¿no? Ataques que van más enfocados a nuestros dominios o a nuestros servicios de cara a Internet, ¿no? Incluso la postura que tiene la compañía de cara a Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender con lo que estamos lidiando, no? Ya vimos que muchas veces el tema operativo, las herramientas de investigación, pues bueno, van muy acotadas a proveer servicios dentro de la compañía, ¿no? Entonces, a mí sí me ha tocado ver, por ejemplo, en instituciones donde lo que buscan es tener las herramientas y ver cómo nos encontramos de cara a Internet, ¿no? De cómo se está hablando de la compañía, en dónde nos han, por ejemplo, nos han visto relacionados con ataques, los incidentes en los que estamos relacionados. Entonces, es la forma en que nos ayuda toda la parte de Infinity Sock, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología? Básicamente, ya todo lo que hemos desarrollado, toda la parte de ThreadCloud ya ha sido generada, que hoy en día, por ejemplo, si algún cliente de nosotros adquiere una solución de Checkpoint, un firewall, toda la parte de movilidad, toda la parte de Endpoint, lo primero que hace es conectarse a ThreadCloud para obtener las últimas tendencias de ataques o las últimas tendencias de vulnerabilidades, ¿no? Y lo que hacemos a través de ThreadCloud es alinearlo con el Infinity Sock para poder proveer este conjunto de herramientas que sea proactiva, ¿no? Si vemos, también está alimentada por todo el Checkpoint Research, que es nuestro equipo de respuesta a incidentes, que, por ejemplo, si algún cliente de Checkpoint en algún momento sufre un ataque de DOS, ellos pueden marcar al Checkpoint Research o al IRT de Checkpoint y esta parte de la compañía nos puede ayudar a mitigar los ataques, ¿no? No es parte del servicio de Infinity Sock, es parte de lo que alimenta el Infinity Sock, es importante dejar eso claro, pero también se pueden usar estos tipos de servicios, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hablamos, básicamente, ThreadCloud alimenta toda la parte del Infinity Sock, todos los productos, todos los feeds, a nivel global, ¿no? Y así es como se ve, por ejemplo, la parte de un portal que se llama Eureka, ¿no? Donde aquí nosotros podemos hacer la investigación proactiva. Voy a dejar de compartir tantito mi pantalla, voy a poner, voy a poner la parte Eureka para que la veamos y este, podamos hacer, se las muestre. ya dejaron verde, ya dejaron de ver la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, esta es la parte, como tal, este es el Infinity Portal, de aquí están todas las herramientas que les mostré anteriormente. Ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que hace Eureka, que Eureka es todo el proceso de investigación, ¿no? Es, por ejemplo, si nuestros clientes han detectado, no sé, algún hash, algún direccionamiento IP, en vez de que se tenga que hacer un proceso de búsqueda manual donde ellos tengan que hacer, no sé, tengan que dedicar dos o tres personas al proceso de búsqueda, tengan una herramienta que les pueda dar todo el histórico de esos patrones de ataque, ¿no? En este caso, voy a hacer nada más unas búsquedas que ya probé anteriormente de algunos sitios que sí son maliciosos para que vean cómo se ve la herramienta, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con Amazon.com, ¿no? Aquí la idea, lo que quiero dejarles es que son herramientas, este tipo de herramientas, lo que buscan es acortar el tiempo de investigación, ¿no? Si no tenemos el personal capacitado, si no tenemos mucho personal en nuestra institución, pues, bueno, básicamente, al adquirir este tipo de herramientas, ya está todo el proceso automatizado, ¿no? Ya, si, por ejemplo, si ya vimos que en nuestra red tenemos ciertos identificadores de compromiso, en vez de dedicar una o dos personas a que busquen ese identificador de compromiso en internet, que vean los feeds de seguridad, solamente los metemos a esta herramienta y que esta herramienta se encargue de hacer la búsqueda, ¿no? Aquí metí Amazon.com, de hecho, si te das cuenta, si se dan cuenta aparece como verde, dice Benigno, es correcto porque es el sitio original, pero aquí ya hicimos toda la investigación, no podemos ver cuáles son las últimas, con respecto a los últimos feeds de seguridad, en dónde ha sido nombrado Amazon.com, con respecto a algunos tweets, por ejemplo, de empresas que se dedican a la investigación de seguridad, cómo ha sido mencionada la compañía, y por ejemplo, si nosotros tenemos, ya vimos que ahorita pusimos Amazon, pero si ponemos nuestra compañía, lo que va a ser la herramienta es hacer la búsqueda de cómo se encuentra nuestra compañía de cara a estas redes sociales, qué es lo que se está hablando, qué es lo que nos ha tocado ver, por ejemplo, compañías de banca, donde, por ejemplo, algún grupo de hacktivistas ya encontró alguna vulnerabilidad en un servidor, la postió en una red social, o incluso la postió en la web, en la dark web, con este tipo de herramientas podemos hacer la búsqueda de estos patrones, déjenme les muestro otros dominios, por ejemplo, Atomic Trivia, que sí es un sitio de phishing, un sitio malicioso, aquí ya nos está haciendo toda la búsqueda, todas las referencias en las redes sociales de lo que se está hablando de este sitio, cuáles son, cómo se ha venido comportando, cuáles son la línea de tiempo y los ataques que han venido relacionados con este tipo de sitios, cuáles son los países a donde más les ha pegado, por ejemplo, a la India, incluso aquí en México hemos tenido casos donde a través de este portal se han realizado ataques dirigidos, hacemos toda la parte de buscar cuáles son los subdominios relacionados, todo el proceso de investigación, las referencias en donde ha sido mencionado y, pues bueno, con esto estamos acortando el proceso de investigación. No sé si tengan alguna duda, realmente el producto es algo complejo en su categoría, a mí me gustaría dejarles claro qué es lo que hacemos, entonces yo creo que si ustedes dudas, si ustedes tienen dudas, pues este es el momento, para que pueda clarificar cualquier tipo de malentendido o cualquier tipo de cosa que hayan visto en el producto. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos entendieron bien? Pues hasta el momento no hay dudas en el chat. ¿No? ¿No hay ninguna duda? No, en el chat, no, a menos de que alguien les esté escribiendo, pero, ah sí, ya llegó una. Dice Alfonso que no tiene dudas. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces, no sé, ya son 12.43, ya estoy por terminar la presentación, lo que puedo hacer es, pues sí me gustaría el tema de las dudas, si no, pues bueno, ya la verdad, ya acabó la presentación con esta parte, ¿no? Para recapitulando, básicamente, Infinity Sock es un servicio, el cliente no tiene que tener soluciones de checkpoint para conectarse a este servicio, lo que sí tienen que tener es toda la parte de preferencia que tengan un CIEM para que ese CIEM envíe la información a lo que sería nuestro portal de investigación y de esa manera ese portal de investigación pueda checar los flujos de tráfico de nuestra red interna, ¿no? Nos puede decir, por ejemplo, si ya existen algún tipo de vulnerabilidades, si ya existen hosts infectados y nos pueden dar todo el tema de movimiento, la tránsula, ese producto se llama Intelligent Analyst Mind, que es parte de la Infinity Sock. Ya tenemos un par de dudas por acá, Carlos. ¿Te las leo? ThreadGuard se va a estar, se va a dar a cargo a la búsqueda de cuáles son unos factores si tenemos algún que esté planeando o se esté fraguando en nuestra contra, ThreadGuard lo que va a hacer es darnos esa información, ¿no? Entonces, por un lado tenemos investigación en redes internas, por otro lado, con ThreadGuard tenemos toda la investigación de cara a internet y por último, dentro de la suite de Infinity Sock tenemos Eureka, ¿no? Que Eureka lo que hace es acorta el proceso de investigación de nuestros equipos de Sock o de nuestro personal de seguridad, ¿no? Donde aquí ellos pueden, por ejemplo, si encontraron algún hash malicioso dentro de nuestra red, algún correo con algún dominio y ellos pueden investigar en qué está implicado ese dominio y cómo se ha venido moviendo, cómo se han venido fraguando los ataques relacionados a esa información, ¿no? Entonces, son tres herramientas que al final del día nos ayudan a tener una solución de seguridad proactiva, ¿sale? Entonces, yo creo que sería todo en mi parte, si tienen alguna duda, pues bueno, le pueden mandar un correo electrónico. Aquí ya tenemos algunas dudas, Carlos, ¿usted las leó? Por favor. Dice Salvador Morales, el consumo del ancho de banda al subir los logs desde CIEM hacia la solución para su análisis, ¿qué tanto es el consumo? Mira, no es tanto, también depende, de hecho, es buena pregunta. Aquí, esa pregunta, pues depende cuántos CIEMs tengas y cuánta información quieras mandar, ¿no? Realmente, como tal, la solución de Infinity Sock no almacena logs, realmente, nunca hay un almacenado de logs de nuestra parte, solamente, lo que hacemos es recibir un CELOX, el log, lo que relacionamos con ThreadGuard, perdón, con ThreadCloud, checamos cuáles son, por ejemplo, el ancho de banda que está consumiendo, checamos direcciones IP, origen, destino, y en base a eso hacemos el correlacionador, ¿no? El ancho de banda de un log es muy, muy poco, pero si eso lo sumamos a que, no sé, tiene 100 dispositivos que estén mandando la información a tu CIEM y luego toda esa información la estamos mandando al Infinity Portal, podría ser algo de uso de ancho de banda. No tengo una métrica ahorita como para darla, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Ricardo Cepeda nos pide si puedes poner otra vez tus datos de contacto para que los pueda anotar y nos manda dos preguntas que dice, si encontramos detalles perjudiciales a un dominio, ¿podríamos ofrecer servicios, por ejemplo? Sí, claro, de hecho, esta herramienta está pensada a equipos o a compañías que tengan SOC o que quieran ofrecer los servicios de investigación, pues sí, algún servicio de investigación. ¿Se puede comprar la herramienta, sí, para usar con algún tercero o con algún cliente? Sí, la respuesta sí se puede hacer. Muchas gracias. Andrea Morales, ¿qué capacidades tienen respecto a identificar técnicas, tácticas y procedimientos Mitre? De hecho, bueno, de hecho, muchas de nuestras herramientas están apegadas a Mitre. Creo que no les mostré esa pantalla, déjenme, déjenme les comparto algo de cómo está la parte, otro reporte que tiene la parte del Infinity SOC. Es importante dejar ese tema de Mitre solventado. Un segundito, les voy a mostrar uno de los reportes que se genera con la parte de Threat Hunting del Infinity SOC, ¿no? No sé si ya todos conocen la parte de SAMBLAS, pero bueno, básicamente el motor de SAMBLAS es una integración que tenemos con la parte de Infinity SOC que va con todo lo que tiene que ver con protección de amenazas avanzadas a nivel de red, ¿no? Lo que hace SAMBLAS es, por ejemplo, hacer toda la parte de emulación de binarios que llegan a través de correo electrónico o a través de web, ¿no? Entonces, algo que, de lo que se ha preocupado mucho la compañía es el tema de poder entregar reportes de cara a lo que sería el concepto de Mitre, ¿no? ¿Qué es Mitre? Pues bueno, básicamente divide en varias secciones cómo va el proceso de ataque, por ejemplo, en una parte, la parte de ejecución, la parte de persistencia, de escalación de privilegios y lo que hacemos con la parte de la Infinity SOC es de que tú puedes, si tú ves algún archivo malicioso que llega a tu institución a través de correo electrónico o a través de alguna descarga web, recuerden que esto es un servicio, ¿no? Entonces, tú puedes, a través del portal de la Infinity SOC, subir una muestra de este archivo y en la Infinity SOC lo que va a hacer es toda la parte de ingeniería reversa, ¿no? Y una parte de esta ingeniería reversa es todo el proceso o el reporte asociado a Mitre. ¿Ok? No sé si eso dé respuesta a tu pregunta, pero sí, te da todo un desglosado de cómo está con respecto al framework de Mitre. Muchas gracias, Carlos. Fueron llegando bastantes preguntas. Está bien. Para, bueno, Pedro Romero nos dice, ¿no veo el módulo de Eureka en mi portal de Infinity? No, el módulo de Eureka en algunos portales de Infinity no está abierto. Hay que acercarse con los CES asignados o con los Account Managers si quieren, por ejemplo, hacer alguna prueba de concepto, se tiene que pedir con antelación para que se habilite esa parte de Eureka. Ok, muchas gracias. Tenemos otra de Andrea Morales. ¿Cuáles son los componentes de la solución? Es decir, ¿qué despliega en el sitio del cliente? No, no se despliega nada en el sitio del cliente, ¿no? Recuerden que todo esto es un servicio, ¿no? Los módulos son tres, que es el módulo de investigación, que es toda la parte que podría ser, que es el Eureka, que es lo que ya les mostré, que nos permite hacer investigaciones de formas proactivas. Tenemos Enelismind, que es que nosotros podamos tomar nuestro CIEM y enviar la información de nuestra red interna a el Infinity Soft y que el Infinity Soft a través de sus motores de inteligencia artificial y sus motores de comportamiento nos digan y detecten malware o tráfico anómalo dentro de nuestra red. Y por último tenemos ThreadGuard, ¿no? Que ThreadGuard es todo como nos vemos de cara a Internet. Nos provee una protección de cara a Internet, ¿no? Que lo que podemos poner en ThreadGuard es nuestro dominio de la página y lo que va a hacer es checar qué dominios están usando, son similares a nuestra compañía, cuáles están usados, por ejemplo, en campañas de ataques dirigidos hacia nuestros clientes, nos da toda esa visibilidad, ¿no? Como tal, no se instala nada en el cliente, sino todo se vuelve un servicio. Déjenme ver si tengo acceso al ThreadGuard yo en esta parte, ¿no? Creo que tampoco me la habían habilitado. Entonces, déjenme un segundito. ¿Qué vemos? No sé si quedó clara esa respuesta. Pues no, no he recibido otro comentario de Andrea, pero tengo otra pregunta de ella que está como en fila, y sí son varias. Dice, sería bueno que explicaran la arquitectura del servicio. ¿A qué se refieren con la arquitectura del servicio? Bueno, déjenme, pongo un slide, quizás eso nos puede ayudar. de cómo se contrata hoy en día el servicio, ¿no? Les voy a poner dos slides, ¿no? Ya ahorita, qué bueno que salieron preguntas para que quede más claro, quede claro esto, ¿no? En la parte de Analyst Mind, ¿cómo se integra el servicio o cuáles son los componentes? toda la parte de la plataforma Infinity Sock y elementos que se conectan a esta plataforma, ¿no? Por defecto tenemos el portal de Infinity Sock que son las interfaces web que les mostré de Eureka, del Analyst Mind y, por ejemplo, para mandar información a nuestro Infinity Sock, pues bueno, lo hacemos a través de lo que serían servicios, conectores a través de Syslog, ¿no? que ahí ya Checkpoint ya desarrolló un set de herramientas que, por ejemplo, si tú quieres integrarte con el CIEM, con la parte de Splunk, bajas nuestro conector de Checkpoint de Splunk y él se va a encargar de mandar esa información a lo que sería nuestro servicio de Infinity Sock, ¿no? Ahora, déjenme, me muevo otro slide. Creo que no tengo ese slide con más detalles. Se los voy a deber. Espero, espero que sí haya quedado un poquito más claro, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. Un montón. A ver, voy a echarla. Dice Yasmín Torres, ¿el servicio se cotiza anualmente? Sí, el servicio, de hecho, mira. Ahí va. Estos son los SKUs que tenemos hoy en día para la cotización de este servicio. Todo se va en base a un año y, bueno, se multiplica por el número de años que quieran, ¿no? No tengo el precio, no lo pongo, no tengo como tal, si tengo el precio, no lo puse en la presentación porque este precio está variando, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa la solución, se pueden acercar con su parte comercial, con el account manager que lleve su cuenta o si son canales, pues también con el account, con el channel manager y ellos a su vez van a poder entregarles un esquema de precios, ¿no? Son tres, son tres licencias, ¿no? Una licencia de Analyst Mind que es de un año en donde básicamente es, tenemos una conexión o un equipo, un CM, un gateway, lo que ustedes quieran mandar de información hacia el Infinity Soft, tenemos otro SKU que va con la parte de Eureka que es por un usuario y por la cantidad de queries que pueden hacer, 100,000 queries me parece que son mensuales, ¿no? Por eso les comentaba que la implementación, el tipo de integración puede ser a través de el portal web, que es lo que les acabo de mostrar, o también tenemos todo el set de APIs, ¿no? Y si ustedes ya tienen algún portal desarrollado de thread content, pues bueno, nada más cazan ese portal con las APIs de Checkpoint y pueden hacer todas las búsquedas de Eureka o pueden hacer consultas a Analyst Mind o la parte de ThreadGuard, ¿no? Y por último lado tenemos toda la parte de ThreadGuard, ¿no? Que es una suscripción para cinco dominios que podemos proteger con ThreadGuard y por dominio adicional tenemos otro SKU, ¿no? Que cuesta un poquito menos a este, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, ocho dominios a proteger, pues compramos uno de cinco dominios más tres dominios adicionales que sería esta parte de abajo, ¿ok? Así es como se cotiza en el momento. Ok, muchas gracias. Tenemos otras preguntas, Yasmín Torres otra vez, dice, ¿dónde se ha implementado la solución? ¿Dónde se ha implementado? Ah, lo escribió como cuatro veces lo mismo. ¿Dónde se ha implementado la solución? ¿Algún caso de éxito? Mira, te voy a ser honesto, aquí en México no ha habido todavía implementaciones de esta parte de InfinitySoft. Tenemos ya algunos clientes de banca a nivel global que tienen esta parte de herramientas. Antes no se llamaba InfinitySoft, sino era toda la parte de ThreadCloud, con la parte del IRT por separado, con la parte, y no existía como tal un portal, ¿no? existían los motores, sí, los motores sí existían, pero no estaba unificado como una solución, ¿no? Aquí en México lo que estamos buscando son clientes de banca, o son clientes de gobierno que se quieran sumar, y a nivel global tenemos casos de uso, no con el nombre de InfinitySoft, pero con las herramientas que conforman InfinitySoft. También es un, como tal, es un producto, si lo quieres ver, pues que acaba de salir toda la parte del branding de esta solución, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Pedro Romero, ¿existen demos que podamos ofrecer a nuestros clientes? Sí, sí existen demos. La más sencilla es la de URECA, donde tú puedes pedir y ya puedes hacer todo el proceso de investigación. Si quieren algo de ThreadGuard, hay que pedirlo en el portal de Infinity o a través de sus ECIS o de los account managers, y si quieren algo de AnalystMine, sí se tienen que acercar también con los ECIS, porque ahí ya necesitamos poner, necesitamos ver qué SIEM tiene el cliente. Si no tiene SIEM, pues podemos facilitarles un gateway que haga toda la parte de Security Checkup y que en vez de mandar los logs dentro del mismo equipo, se conecte al cloud de InfinitySoft y mande los logs al InfinitySoft como si fuera un SIEM. o tenemos también otra herramienta que se llama San BlasNow que usa mucho los motores de InfinitySoft en la parte de reconocimiento de patrones a nivel de red, que también es otro producto, no es parte, es el motor sacado del InfinitySoft, pero es como traer una playa, ¿no? Entonces, para ese tema de demos, hay que acercarse con los ECIS y nosotros les podemos dar el acceso al portal y las herramientas que requeriría el cliente para poder integrarlo, ¿no? Si es, ya dije, si ya tienen SIEM, pues solamente se les da el conector al SIEM. Muchas gracias. Las últimas tres preguntas y nos quedan cinco minutitos. Con esta herramienta ¿podríamos empezar a generar demanda con los clientes? Claro. Sí, sí, sí. Pues bueno. Y la que sigue es la misma pregunta, entonces nada, nos queda uno. Si quieres, terminamos esta y ya. Sí, sí se puede generar demanda. De hecho, la idea de este producto es que se muestra a los clientes la parte de cómo a través de motores o de estos motores podemos tener reportes mucho más rápidos, más precisos a lo que sería hacerlo de forma manual, ¿no? No es que los clientes hoy en día no puedan hacer esto, lo pueden hacer, requieren personal, requieren mucho personal, requieren personal, muy capacitado para que ellos puedan hacer toda la parte de threat hunting, toda la parte de buscar menciones de la compañía, hacer toda la parte de inteligencia para saber si están, cuáles son los patrones de ataque que estamos viendo en la compañía a nivel de red para ver cómo estamos de cara a internet, por ejemplo, en redes sociales, todo eso, lo pueden hacer cualquier persona, cualquier equipo de software, el tema es cuánto le quieres invertir a ese tipo de solución a esa solución hecha en casa, ¿no? Cuando ya tienes algo que realmente ya está hecho, ya está aprobado, ya tiene toda la parte de inteligencia artificial desarrollada, tiene soporte, entonces, es así como la idea de generar demanda, ¿no? Es que vean un valor agregado con respecto a las soluciones de búsqueda de amenazas, ¿no? Y al monitoreo de redes internas. ¿Y la última pregunta? Sí, la última pregunta de Salvador Morales dice, ¿y el licenciamiento es en base al número de eventos coma dispositivos? No, ya les mostré los SKUs, es en base al número de dispositivos, ¿no? este SKU muy posiblemente cambie, se van a generar un bundle donde todo esté unificado en un solo SKU y ya te vengan algunos, ya por ejemplo, ya puedes comprar todo en un solo shot, pero todavía no sale ese bundle. Pero, respuesta corta es en base al número de dispositivos, ¿no? O al número de usuarios que quieran hacer peticiones. Ok, muchas gracias. Pues me parece que ya son todas las preguntas. Pues bueno, espero que haya quedado claro, es un producto totalmente nuevo, si tienen dudas, si quieren hacer demostraciones, pues bueno, yo ya dejé mis datos, creo que los dejé aquí en el chat, si no con Mayra, también se los pueden pedir para que se acerquen con nosotros y los podamos ayudar en cualquier demostración, en cualquier prueba de concepto. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y pues bueno, cuídense, estén a salvo en casa, ¿no? Sí, que tengan buena tarde a todos, un abrazo. Hasta luego, cuídense. Bye. Bye.